Ayer estuvo el gobernador y eligió el club argentino de Marcos Juárez, como en muchas otras ocasiones en las que ha venido a la ciudad, y antes de irse dejó un importante subsidio, a ver, importante no por el monto, sino por la utilidad que el club le va a dar. Sí, en realidad estamos muy contentos porque, bueno, hay que, en honor a la verdad, Facundo Godoy, junto con el profe Javier Sánchez, en su oportunidad habían gestionado una ayuda para comprar una silla elevadora de pileta, que es para personas que por ahí tienen alguna dificultad en lo motriz, y esto permite que lo sienten en una silla especial, que tiene un sistema que gira y los deposita dentro de la pileta, y lo mismo a la hora de salir. Dentro del agua se sienta, lo eleva y lo saca. La verdad que es una ayuda que, bueno, que sirve mucho para lo que nosotros estamos intentando hacer es generar las condiciones necesarias para que la gente que tiene alguna dificultad se sienta más cómoda. Esto nos ayuda en parte, y bueno, la decisión está entre dos o tres cosas, porque en realidad todavía, aun cuando hemos puesto la puerta automática, la rampa y el baño para personas con capacidades diferentes, tenemos que hacer algunos cambios y algunas mejoras, como por ejemplo la rampa de ingreso, hay que hacerla de nuevo, porque tiene que tener una graduación en la pendiente distinta a la que tiene. Tuvimos muy buena voluntad de hacerlo, pero aparentemente nos equivocamos en algunos grados, entonces hay que mejorarla. También hay que hacer un baño adaptado para, como te decía recién, para las personas que tienen alguna dificultad al frente de la secretaría, o sea, en la sede, para que no tengan que ir directamente hasta la pileta, las personas que nos visitan. Aunque los baños del club son muy amplios, quiero decir. Sí, son muy amplios, pero le faltan los accesorios, y bueno, el club elaboró un plano dentro de los mismos baños, generar un espacio y hacer un baño adaptado para estas personas. O sea que... No, la idea es brillante, pero digo, de los clubes que conocemos en la región, es uno de los más amplios en el club argentino. Tiene una puerta de ingreso que se abre con dos hojas. Exactamente. Que eso es muy cómodo, o sea que permite un buen acceso. Si alguien tuviera que entrar en silla de ruedas y tuviera una puerta que no es como la que hay en el club, se hace más dificultoso el ingreso. Pero al tener este tipo de puertas es más fácil. Igual, claro, hay que hacer el baño. Exacto, y al ser va y ven, la podés empujar, y cuando salís también, esa es otra facilidad que tiene. Pero bueno, hay que hacer el baño con los accesorios, entonces con este aporte de 25.000 pesos que había gestionado Facu junto con Javier y otras personas que lo necesitan, bueno, vamos a ver, tenemos que tomar la decisión. Lo que sí está seguro, que es lo que comentamos al gobernador y al señor Paserini, a la gente que lo acompañó, es que va a ir destinado sí o sí a esa área. Vamos a evaluar prioridades, vamos a charlarlo con Facu. La silla sale bastante más plata, entonces bueno, estamos viendo a ver si podemos... Es que yo pensaba cuando nos contabas de qué manera trabaja la silla, pensaba, debe ser un dinero muy importante. Es un dinero importante y tiene que tener algunas condiciones el material porque está siempre en contacto con el cloro, está siempre en contacto con el agua. Entonces es un sistema que tiene, bueno, toco de oído, pero por lo que escuché, tiene que ser de acero inoxidable o de un aluminio, con un sistema de hidráulico, con una, bueno, tiene algunas cuestiones que estamos tratando de ver si también las podemos hacer con mano de obra nuestra y comprar los materiales. Pero bueno, como te decía, dentro del proyecto de integración que estamos haciendo, tenemos tres o cuatro necesidades puntuales y bueno, vamos a evaluar con este dinero... El subsidio nunca viene mal. No, hasta dónde llega, sí va a estar destinado a esta área y sí vamos a hablar con Facu y con la gente y con Javier para ver qué podemos hacer ya, para solucionar un tema ya y bueno, si la decisión es la silla, veremos cómo haremos y qué actividad tendremos que hacer para poder juntar los recursos que la diferencia es bastante. Así que vamos a ver... Sí, pero el proyecto es tan bueno que estoy segura que si se organiza cualquier tipo de evento se va a dar porque el clube argentino es un ejemplo de integración. Yo muchas veces digo que incluir, porque en algún momento se habló de incluir era una palabra fácil de decir y muchas veces difícil de aplicar y el club siempre ha dado muestras de que está dispuesto a la igualdad, a la inclusión, a la integración. Yo creo que la decisión desde hace... El deseo desde siempre y la decisión desde hace tres o cuatro años desde el 2008 casi que te diría, desde el ingreso también desde Javier que se empezó a hablar un poquito más de todo este tema y se lo trató con un poco más de convicción, se han hecho un montón de cambios. Bueno, tenemos que seguir. O sea, tampoco hay que tomarlo como que estamos haciendo algo muy bueno. O sea, está bueno, pero digamos lo que tenemos que hacer también. A veces nos tenemos que sacar un poco la careta y decir, che, mira, esto hay que hacerlo. Así como se hace cualquier otra cosa, esto también hay que hacerlo. Lo que pasa es que no todos toman la decisión que en este caso no solo viene de la institución, sino también de quienes integran. Totalmente. Si no hay gente como ustedes que le dicen que sí a todo, porque esa es la verdad, como dice el profe, hay que hacerlo. No debería ser de destacar. Lo que pasa es que no ocurre. Entonces por eso destacamos lo del club argentino. No porque sea, como dice Guille, un acto que sale de lo común. Porque en realidad todos los que debieran cumplir no lo cumplen. Entonces lo destacamos porque el club de hace mucho tiempo alberga en la pileta a los chicos del NOEA y es una decisión deportiva y es una decisión de las personas que integran la comisión y porque es una decisión de los profes y porque están siempre dispuestos a abrirse a lo que haya que hacer y a cómo mejorarles mejor calidad en toda la cuestión de estar en la pileta, de compartir momentos. Entonces, más allá de que debería ser una obligación, no se cumple en todos lados. Y hoy tenemos, por ejemplo, convenio con el Colegio de Quinesiólogos, tenemos con el Centro Raíces. Hay más de 50 personas con determinadas dificultades y también hay personas mayores que a lo mejor no tienen alguna dificultad motriz específica, pero sí tienen la dificultad motriz de la edad y que todas estas cosas, lo de la puerta, todo lo que tiene que ver con las rampas, todo lo que tienen que tener con los baños, les ayuda a todos. Y como te decía, es ponerlo en situación y ponerlo en realidad y dejarlo de tenerlo ahí como decir, che, hacemos algo de esto. Esto no, esto es parte ya del club, entra dentro de la evaluación de las prioridades y más cuando se habla de necesidad y por eso la comisión directiva, esté quien esté a través del tiempo, ha apoyado esto y por suerte en determinados momentos las cuestiones de la política y la gente que está a cargo apoya mucho esto y a nosotros realmente es como le decíamos ayer en persona del gobernador, esto no es del club, esto es para que cualquier persona que tenga que hacer algún tratamiento, alguna rehabilitación, lo pueda hacer. Claro, porque si no tenemos la pileta y la rampa y no podemos entrar hasta el lugar, es una locura. O tener la pileta, cuando se pensó en la rampa que tenía un costo con las barras de aluminio y con todo, está bien, pero si vos haces una pileta y no haces la rampa, el acceso está limitado, es como que lo haces como pantalla pero no lo haces como realmente lo tenés que hacer y eso son decisiones, son convicciones y así como lo hicimos en su momento con la gente no evidente que le imprimíamos también las noticias en braille, tuvimos distintos momentos en el club donde tuvimos la oportunidad y lo hicimos, en el cual eso yo, de la gente, de los socios del club, porque también hay que generar el espacio y es una posición de todos los socios del club que en algún punto evalúan que esa prioridad que tomó el club está muy bien y bueno, y hoy están muchos encaminados, cuando se habla de hacer algo de esto, un montón de gente que no tiene que ver o que no tiene familiares apoya todo esto. Sí, que siempre son el ejemplo, ¿no? El ejemplo a seguir porque necesitamos de cada uno, esto no es, si no venderíamos humo y realmente no se trata de vender humo, si no se trata dentro de las posibilidades que tenemos porque tampoco es que tenemos todo, ir haciendo cambios pequeños que le cambien la vida a la gente. Y estaría dentro de un proyecto una meta a cumplir en el próximo año porque nos queda nada de este. Sí, igual, igual, viste que la plata se desvaloriza enseguida, o sea que hay decisiones que hay que tomar. imagino que con este subsidio algo se va a hacer para arrancar, pero el proyecto grande va a continuar en el 2016. Estamos muy agradecidos al subsidio, en nombre hablo de Facundo y de todo el club y del profe Javier que le va a ayudar mucho a su trabajo porque imagínate que Javier los tiene que levantar y hay personas que son pesadas, meter adentro, sacar de la pileta, el que lo tiene que hacer, uno lo puede contar, pero el que lo tiene que hacer todos los días termina también atentando contra su propio físico y persona, entonces es algo que hay cosas que hay que hacerlas como te decía. Sí, y hay gente con voluntad como el profe que lo hace. Javier un grande, en todo el sentido de la palabra, el afecto, y además, yo te digo algo, uno puede hacerlo un día, yo siempre digo lo mismo, hay mucha gente que está y se pone y lo hace un día, dos días, Javier, tiene años, me acuerdo que está en el club, todos los profes trabajan muy bien, todo el club, los empleados, en este caso puntual que estamos hablando y tienen la predisposición siempre del Meji, del Jorge, de todos los que están en ese horario para que él pueda trabajar tranquilo también, la verdad que yo siempre lo felicito porque lo que él hace, lo hacen pocos. Casi nadie, para no ser reiterativos, me quedo con la frase del gerente deportivo del club argentino, el profe es un diferente. Es distinto. Claro, es distinto, él marca el rumbo. Bueno, es una hermosa y grata noticia, ¿cómo no íbamos a compartirla? ¿Me merece? ¿Vale la pena destacar? Yo te agradezco poder transmitirlo para que la gente también se contagie de estas cosas. Esa es la idea. Y que cada uno en su institución entienda que de a poquito hay cosas que se puede hacer y que terminamos sin querer trabajando en red que en definitiva es lo que deberíamos hacer para que la gente pueda tener el acceso a todos los lados donde quiera ir porque es lo que debe ser. Mirá las diferencias. Por eso yo destaco estas noticias y a veces se está bueno informar con cosas buenas no siempre con malas noticias. Hay de las malas también y muchas y por ahí cuando llega la hora del resumen viene la parte más triste viene la parte de que nos ponemos serios rígidos y hablamos de la noticia pura. Pero hay que dar buenas noticias. Hace cuatro o cinco días hablamos de la escuela especial María Montessori en Belville hizo una convocatoria. Belville es una ciudad que supera el número de habitantes y el número de instituciones a Marco Juárez en muchas veces no tuvo una sola persona que se acercara para incluir para integrar ante el llamado a la comunidad del colegio. Una no se acercó. ¿Cómo no vamos a destacar lo del club argentino? Por eso hay que destacarlo porque lo que hay que hacer es contarle al otro que hay que perder el miedo porque lo que te anula es el miedo a no poder y el no yo siempre digo que ya está hay que ir por el cambio por el sí por arriesgarse por compartir en la radio hemos destacado el día que Josecito Prieri ingresó a Espolenio a trabajar a hacer su curso y ¿saben qué nos dicen los compañeros? que les cambió el ritmo a todos pero se los cambió para ponerle una cuota de alegría al trabajo que pocas veces se dio Josecito obtuvo su puesto en la asociación de bomberos voluntarios tiene su casco su indumentaria yo hablaba con el jefe del cuerpo activo y el presidente de la comisión las ganas que Josecito le pone a cada tarea que realizan fuera de las salidas porque no puede ir a las salidas pero las ganas que él le pone contagian a los otros totalmente nosotros tenemos el caso de Agustina Bonano en el jardín escúchame Agustina en el jardín en su momento la bibliotecaria del club ¿cómo no te va a dar ganas de arrancar abrirte? es tan fácil es tan fácil profe por eso digo muchas veces dicen no hay que hay que destacar este tipo de noticias es muy buena y seguramente que alguien del otro lado en alguna localidad que nos sigue porque no estamos solo para Marco Juárez va a decir che que buena la idea del club argentino de Marco Juárez a ver cómo la ponemos en marcha en nuestra localidad no tenemos una pileta climatizada y cubierta bueno veamos de qué manera le hacemos más fácil la vida a nuestro compañero amigo el hijo de un amigo el primo el vecino quien sea desde el lugar que podamos una vez hablábamos con la gente de las bicicletas de cruces por la educación que yo te comentaba esa vez el mensaje a la acción que muchas veces nos quedamos con el mensaje lindo de lo que debería hacerse pero no pasamos a la acción y en este caso hay que invitar a la gente a que lo haga uno que cambie dos que cambien ya es un gran tiene que contagiar tiene que contagiar porque porque no digamos no estamos hablando de darle cosas de más estamos hablando de necesidades básicas lo mismo que nosotros hacemos para poder vivir la actividad de vida diaria ellos lo necesitan de otra manera y es nuestra obligación hacerlo o sea no es que es una que es algo que va a estar lindo y que queda para que queda para la foto no es nuestra obligación y en el ya no es nuestra obligación que lo puedan hacer las cosas con normalidad para que ellos se puedan sentir bien yo lo veo así nosotros en el club lo vemos así y te vuelvo a decir tenemos siempre te digo lo mismo tenemos muchos errores en el club pero tenemos muchas buenas intenciones que tratamos de llevarlas a que realmente se concreten y somos muchísimos que pensamos lo mismo el club estuvo quebrado hace 14, 15 años el club estaba quebrado no había nadie y no quedaba nadie en ese momento y yo te digo paso por Belgrano y veo las casas y no puedo evitar cerrar los ojos y acordarme de la cancha por ejemplo y si por eso te digo y cuando uno toca y realmente toma conciencia de que se toca a fondo la única que hay empieza a hacer las cosas bien y creo que en ese camino vamos con errores corregimos y seguimos alguien me dijo en el consultorio el otro día que parecía que era una burbuja el club porque había mucha gente porque él está en otros clubes de la zona y que no está tan lleno de gente de familia y hay que trabajar en esa dirección de volver a meter no solo el resultado deportivo no solo que figurar en las primeras planas sino trabajar desde abajo con toda la familia cada uno tendrá su objetivo y después cuando está toda la familia adentro todo este tipo de cosas son posibles ahora estamos ahora estamos la semana de la familia en el jardín y ayer fueron a hacer el fajorcito una sala otros estuvieron con psicomotricidad otros fueron a cantar con los chicos todas esas pequeñas cosas hacen que que vayan viendo el ambiente y que los chicos de a poquito vayan interiorizando cosas lindas como vos decís buenas noticias buenos mensajes y yo creo que eso así de chiquito a grande vamos a ir cambiando todo pero hay que tener la decisión seguro profe te cambio un segundo de tema porque quiero que estemos en la semana que viene con esto viene Cristian Moreschi a Marcos Juárez en el club va a estar presentando su libro que se llama Camino de la Historia si Camino de la Historia 2 bueno la verdad que es un periodista de esta cadena de cadena 3 Cristian Moreschi tuvimos la oportunidad de conocerlo por el tema del cruce de la educación que él es el que los va siguiendo la verdad que es un tipo bárbaro un tipo que que escribe que es de alta gracia y que bueno a través del contacto surgió esto y a nosotros la parte cultural del club de a poco también va tomando mucha fuerza y a Cristian principalmente Cristian Moyano el que hizo las gestiones le gustó mucho la propuesta habló con Cristian aceptó así que el el viernes 30 a las 20.30 horas en el salón Portopalo ahí del Tano Escrófano en el club argentino va a estar presentando su libro hay mucha gente hay empresas que nos han ayudado va a estar Ricardo presentándolo a Cristian así que creo que va a ser recién vuelto de Colombia va a estar el hombre que ahora nos debe estar siguiendo por internet ah si bueno mandamos un saludo a Ricardo entonces no trajimos las minifacturas para que se den no si no sabe que si llega si usted llega a venir con minifacturas hoy no me critica para la eternidad no te vamos a esperar que esté él no me critica para la eternidad claro ustedes son bichos si vamos a esperar que esté él entonces me lo traen cuando anda a gusto y por acá para que pégale a Margui se llama ese momento no no pero no pégale bien no no male bueno y viernes 30 entonces si viernes 30 20 30 horas dentro de de esto que estamos hablando y bueno y la entrada para la presentación la entrada es libre y gratuita si libre y gratuita muy bien pueden tomar y compartir algo rico del Tano ahí si quieren si por supuesto va a haber libros en librerías de acá con para que la gente pueda comprar van a firmar libros ese día él se va a quedar a charlar un rato con la gente después de la presentación va a estar con las chicas de biblioteca que le digo yo que son un grupo de mujeres divinas que hacen folclore desarrollan este tipo de eventos junto con la Secretaría de Cultura con Susy están con baile presentaciones la verdad que están haciendo un trabajo bárbaro y bueno y tenemos también en ese fin de semana un evento importante que vienen más de 450 chicas a 500 que son el evento nacional de volei sub 12 que va a haber más de 45 a 50 equipos que van a jugar en el club en 4 canchas y 2 en la escuela Mariano Moreno en la escuela Manuel Belgrano que aprovechamos agradecerle porque ceden las instalaciones nosotros trabajamos un poco en red con el colegio también y bueno y tenemos toda la parte la recta final de todos los deportes hockey ya después empezamos a hablar del cierre de todos de todos tenemos así que mucha actividad hay que estar muy atentos porque la verdad que hay muchas cosas pero bueno el club va a estar vivo como siempre digo y eso es lo lo importante Guille sabes que te queremos mucho no yo también los aprecio mucho porque un solo mate le hemos dado un solo mate hoy pero no lo tumbé hoy el otro día casi lo tumbo me cargaron varios no, no haga caso y casi lo tumbo pero lo agarré justo no haga caso para mi hijo que siempre cuando después me dice me dice ¿qué le dice el hijo? y que casi tumbaste el mate en la televisión no ¿cómo anda de la cirugía? hoy arrancó me imagino que usted hoy empezó a desmejorar diría ¿cómo va a desmejorar? venía muy bien operado por el doc el Mauri hoy lo agarré yo y ya empezó a desmejorar ¿ah sí? sí bueno les digo la semana que viene estamos ahí poniéndonos en marcha con usted dale nomás la semana que viene cuchillo y después la otra será y a los 10 días más o menos sí ¿no es cierto? sí pero parece que va a ser largo bueno preparamos los mates gracias profe gracias a ustedes por difundir estas cosas que son muy importantes y ojalá como te dije antes la gente se contagie y cada uno en su institución en la que está ayudando colaborando entienda que que es una obligación nuestra tratar de que las cosas mejoren de a poquito bueno y recuerden de la campaña de accesibilidad de la Fundación Proyecto Argentina Republicana Democrática y Solidaria hago fuerza para acordarme porque tiene un nombre largo pero que vale la pena he hecho una campaña para que todos los comercios de la ciudad tengan su rampa de acceso accesibilidad para todo el mundo y obviamente no solo las los comercios recuerden que hay una sola plaza en Marcos Juárez que tiene acceso de rampa bueno hay que ponerse las pilas en un montón de temas y si todos sumamos nuestro granito de arena se va a hacer una gran montaña de igualdad que eso es una palabra que nos incluye absolutamente a todos totalmente hay que sentarse diagnosticar un poco ver qué pasa sin ánimo de crítica hacia nadie decirte dónde mejoramos empezamos por acá seguimos por acá hacemos un plan y si tiene que haber rampa en todos lados tiene que haber las ilí